Pero te voy a decir algo, cuando te haga falta un hijo, o cuando te haga falta yo, no cuentes conmigo nunca Te he dicho que ya no eres mi hijo Pues tú ya no eres mi padre tampoco ¡Ya eres Cernar! ¡No me importa! ¡Adiós! Ya voy llegando a casa, tengo que ir rápido Cata anuncia a mi hijo que tengo que ordenar la casa antes de que llegue Y la tengo que organizar muy bien y... No puede ser Está toda desordenada y ahora qué voy a hacer Tengo que... A ver, tengo que organizarla antes de que llegue Tengo que dejarla bien bonita antes de que se enoje Porque recuerden, si hacen enojar a una mujer ¡Las pagan! ¡Y eso no lo quiero ver! ¡Muy bonito! Voy a ordenar todo por aquí Debo que dejar esta casa bien bonita y organizada A ver, organizamos la cocina Y organizamos el sofá y creo que es lo que falta Ahí está, ahí está, ahí está Lo organizamos, lo organizamos, lo organizamos, lo organizamos ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya quedó la sala! Ahora todo está perfecto ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! ¡Me encontró! ¡Me encontró! ¡Se ha venido desde la aldea y ahora viene por mí! ¡Guancho! ¡Sé que estás aquí! ¡Abre la puerta! ¡Guancho no está! ¡Guancho! ¡Sí estás aquí! ¡No, no está! ¡Que estás aquí! ¡Que sé dónde estás! ¡Y eres el único lado donde puedes volver! ¡Que no! ¡Que no está! ¡Que sí estás! ¡Guancho ha vendido la propiedad! ¡Por favor, váyase de aquí! ¡Por favor! ¡O abren la puerta, la de tres! ¡O te juro que la abro a tiros! ¡Hola, papá! ¡Aquí te quería ver yo! ¡Lo siento mucho por irme, pero sorpresa! ¡Estoy en casa! ¡Me fallaste! ¡Papá, obviamente te voy! ¡La última oportunidad que te di! ¡Te di ese sitio para que lo cuidadas! ¡Lo destruiste! ¡Te dije que te fueras a la aldea durante un tiempo! ¡Te fuiste tan bien! ¡¿Qué más quieres?! ¡Vivir ahí en el sofá tirado todo el día sin hacer nada! ¿Pero cómo que sin hacer nada? Es que tú ni siquiera sabes la vida que llevo Estaba organizando toda la casa Para que mi hijo y mi amiga vayan acá a la casa ¡Tu hijo ni siquiera es tu hijo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me están diciendo que Gatancho no es mi hijo? ¡Vuélvelo a repetir! No es tu hijo y como te pongas contito te pego ¡No te pones a llorar! Mira, quiero que pilles la puerta y te largues Porque esta casa al fin y al cabo es mía ¿Me estás echando de la casa? Sí ¿Cómo te atreves? No, como me atrevo no, que lo voy a hacer Pero no creo que lo hagas papá Serías un papá muy malo donde me echaras de la casa Agarras tus cosas y te largas ¿Pero cómo que me largues papá? ¿Estás hablando en serio? Te vas a volver otra vez debajo de ese puente sucio donde estabas Pero y mi familia y mi hijo que viven acá ¡Familia ni familia! ¡Que te vayas ya dicho! ¿Pero cómo me vas a echar de mi propia casa papá? Que no es tu casa ¡Tu mamá te volvió a encontrar! ¡Y te volvió a coger! ¡Y te trajo a la casa que yo pagué! ¡Para que estuvieras haciendo el holgacén! ¡No! ¡No! Porque aquí se hace lo que yo diga Entonces te vas Bueno, está bien, me voy pero... ¿No tienes nada que agarrar? No tengo nada que agarrar, ¿dónde iré? ¡Ah, oye papá, espera! ¿Dónde va a ir mi catancho, mi hijo? Pues buscate la vida debajo de ese puente Seguro que traerá el mismo futuro que tú ¿Pero cómo que el mismo futuro que yo? Papá, no No me eches de casa, por favor No, 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 no No puede ser Me acaba de echar de mi casa ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde va a vivir mi familia? Ni siquiera tengo mi celular porque se lo presté a Cata Papá, por favor, no seas así Dame una otra oportunidad Solo una más No te voy a dar ninguna oportunidad Porque ya te vi dos Y las dos me fallaste de la peor manera posible Ni siquiera me dijiste nada ¿Por qué no te esfuerzas por mí? Igual que yo me esforcé por ti Pero me esforzaste Me estabas haciendo trabajar Literalmente gratis en una habitación La vida es así Todo pequeño y fea Tienes que aprender Aprender Vamos a aprender por la mala Por tu propia cuenta No, tú tienes que aprender a ser un buen padre Eso sí tienes que aprender Pues yo seré un buen padre Pero con tu hermana Porque tú Tú ya no eres mi hijo ¿Qué? ¿Cómo que? No soy su hijo Pero Yo solo quería Vivir tranquilo Y en paz Porque este hombre no me puede dejar en paz Nunca está Y cuando viene siempre La línea no puede ser Y arruina todo Ya no sé qué hacer No tengo un poco de tiempo Para arreglar estas cosas Y volver a tener mi casa Antes de que llegue Cata y Catancho Es que creo que Voy a pasar un tiempo En la casa de la vecina A ver si me da posada Solo un rato De aquí a que A que planeé algo A que pueda entrar a mi casa Y robarla O algo así A ver Toc, toc Vecina No sale nadie Soy yo Juancho El vecino de al lado ¿Tú eres el niño Que hizo llorar a mi hija? Bueno Si se lo dice así Yo Si soy Ese niño Pero necesito un favor De vecinos Por favor Ayúdenme Ahora necesitas un favor Cuando mi hija Lleva como un mes llorando ¿Lleva un mes llorando? ¿En serio? ¿No me has superado? ¿Un mes llorando? Porque el niño Que se iba a casar con ella Dijo que no Pero Pero señora Es casi lógico Que me vaya a casar con ella Pero ahorita no necesito eso Necesito otro favor Por favor Miren Me acaban de echar de casa Y necesito que Me dé posada Por unas horas Por favor ¡Monstros! ¡Enfímate! Se no está de tu casa Pero me echaron Porque papá no me quiere Y no quiere Y quiere que yo trabaje en un campo Y no quiere que yo trabaje en un campo Y no quiere que lo malo que eres Pero yo no soy malo Yo soy alguien bueno, ¿no? No ¿Por? Mira, te me vas yendo de mi jardín Porque si no voy a llamar a la policía No Bueno, está bien Vale Que no te vuelva a ver yo Que le hiciste acasar muy mal a mi hija Dile que por favor Lo siento No era mi intención Hacerla sentir mal Ah Ya no queremos tu perdón ¿Qué? Pero Bueno No pasa nada Desde que no Eh Empezó a llover No puede ser ¿Y ahora dónde voy a ir? Debajo de este puente Está muy delgadito No, no, no Tengo que arreglar esto Tengo que encontrar una casa Tengo que encontrar una solución Ay, pero A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo vivir? Puedo entrar en esta casa Mientras tanto No, está cerrada Está cerrada Creo que la única Oportunidad que tengo Es Intentar hablar con mi padre Y a ver si puedo arreglar las cosas Con él O al fin y al cabo Vivir en la otra ciudad No sé ¿Qué hacer con él? Él quiere que Que yo haga todo lo que él diga Y las cosas tampoco son así Y nunca piensa en mí Y nunca me escucha Pero Voy a intentar hablarle ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Opa? Uy, qué buenas están estas películas Está viendo películas calentito y todo Mira, no ni se importa por mí No le importa que esté lloviendo Y me esté mojando Pero no importa A ver Tengo que practicar Le voy a decir Mira, papá Yo No quiero ir contigo Respeta mi decisión Quiero vivir ya lejos Tengo familia Y tengo un catanchito que cuidar Pero No creo que me ponga atención así Ay, Dios mío, chicos Deje todo el mundo un like Y comente algo Algo que le pueda decir No sé Tengo mucho miedo Dejen su like para que me ayuden A salir de esta No quiero vivir en la calle Prácticamente me han abandonado ya Y catanuncia llega en un par de horas Ay, tengo que solucionar esto de la casa A ver Tranquilo Cuancho Tú puedes Simplemente es tu papá Tienes que hablar con él Tranquilo Y todo estará bien A ver No es un monstruo Es tu papá Pero prácticamente es un monstruo Es tu papá A ver Solo una oportunidad más ¡Toc, toc! ¿Ya llegó el domicilio? ¿Ya trajeron las pizzas? Sí, las pizzas Hola, hola, papá ¿Qué haces aquí otra vez? Papá, es que empezó a llover Y me gustaría hablar contigo más serio Eh, sí, empezó a llover ahora porque es tu conveniencia, ¿no? Y pasas frío No, no es eso No es que me... ¿Sabes qué? A ver, ¿qué me tienes que decir? Pasa Gracias, papá Permiso Mira ¿Cómo te digo esto? Esto va a ser difícil para ti, pero... Papá ¿Qué? Yo Tengo mi vida Sí Yo ya no vivo contigo ¿Estás viviendo en mi casa? Pero... Estoy viviendo en tu casa, pero no contigo Nunca estás aquí Ya, porque tengo mi otra casa Con tu hermana Con mi nueva esposa Y aquí solo vive tú y tu madre Que tu madre se va a ir Cuando tú te vayas ¿Qué? ¿También vas a echar a mi mamá? Eso no puede ser, papá Claro ¿Qué le voy a dejar aquí? Vivir de gratis Oye, papá No sé si piensa lo que estás diciendo, por favor ¿Cómo vas a echar a mi mamá? A mi hijo A Cata de aquí Es que sois unos parásitos No sois capaces de buscaros la vida de ninguna manera ¿Parásitos? ¿Pero cómo que no? Si ahorita mismo estás trabajando Y tuve que llevar a Cata al trabajo Porque no hay nadie que lo cuide Yo lo iba a cuidar, pero también estoy trabajando A ver, a ver, a ver Esa mujer no trabaja nada Solo pelea y pelea y pelea ¿Qué? ¿Te estás metiendo con Cata, acaso? No, con Cata no, con tu madre Ah, bueno, vale Ya me voy a querer ¡Ey, con mi madre tampoco, eh! A mí me da igual Son las verdades Y te lo tiene que decir alguien Sí, me lo tiene que decir alguien ¿Y sabes también que te puedo decir? ¿Qué? Te vuelves a meter otra vez con tu mamá Y te juro que no me importa que sea mi papá ¿Me vas a pegar? No Te voy a echar ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Que yo no me voy a ir a ningún lado ¿Pero qué me estás escondiendo? Te he dejado un troll para hablar Y usted está aquí echándome de mi casa Que he pagado yo con mi dinero Pero es que nunca me pones atención Te estoy diciendo Nunca estás acá Siempre estás con otra familia Y ahora Bill no es a molestarme ¡Largo! No vengo a molestarte Vengo a prepararte como persona Prepararme como persona No es ir al campo a trabajar todo el día En el trigo Eres débil Débil tu madre O sea, mi abuela ¿Por qué te has metido con tu abuela? Bueno, no me meto con mi abuela Es molestando ¡Pero larga de aquí! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Pero bueno! ¡Oye! ¡No vamos a entender así! ¡Te me lío, Dios! Bueno, está bien Bueno, está bien Perdón, perdón, perdón Pero... Bueno Papá ¿Entonces qué voy a hacer yo? ¡Largarte! ¡Irte bajo ese puente! ¡Te lo he dicho! Bueno Está bien Nada más eres una carga para tu madre ¿Qué? Todo el tiempo la tienes trabajando Para que tú estés ahí tumbado ¿Tumbado? Pero... Apuesto que ni siquiera estás suscrito a mi canal No Si estuvieras suscrito te darías cuenta que nunca estoy tumbado Soy hater Y te odio y pongo en todos los comentarios que eres calvo y feo y pelón ¿Qué? ¿Que eres hater? ¿Papá? ¿Has hater de mi canal? Pues... Sí ¿Sabes qué? Quédate con tu fea casa Buscaré una vida mejor y una casa más bonita Y cuando... Vale Pues traeré aquí a tu hermana Y... ¡Tráela! ¡Tráela con tu habitación! Pues tráela Con tus juegos Con tus cosas Pues tráela Y usaré sobre el Little Pony No Sí No Sí Está bien, papá Pero te voy a decir algo Cuando te haga falta Un hijo O cuando te haga falta yo No cuentes conmigo nunca Te he dicho que ya no eres mi hijo Pues tú ya no eres mi padre tampoco ¡Voy a deserrar! No me importa ¡Adiós! Hasta luego Hasta nunca mejor dicho ¡Lárgate! Nunca estuviste conmigo y... Ahora me dejas solo ¡Jamás voy a estar para ti! ¡Jamás! ¡Porque nunca te quise! No, no pasa nada Igual No pasa nada Mi casa Mi papá Mi familia Cata Catancho ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a poder vivir? ¿Dónde los voy a dejar? No tengo un lugar donde ir A ver No hay un lugar donde puedo estar Eso aquí Para no pasar frío Pero Voy a verlo siempre Que salga de casa Creo que voy a volver a ese puente Desde siempre No sé Tengo que encontrar a Cat A ver A ver si está por aquí trabajando A ver, a ver Tengo que pasar aquí Estoy acá otro paso Tengo mucho miedo Chicos Creo que me voy a quedar acá un rato Mientras Mientras deja de llover Ay, no puede ser Me quedé dormido aquí, chicos Pero bueno, al menos ya paró de llover ¿Qué estás haciendo aquí? Esta zona está restringida Lo siento mucho, es que estaba lloviendo Y no tengo un hogar ahora mismo Usted es un ladrón, ¿verdad? ¿Qué? ¿Yo un ladrón? No, no soy un ladrón Sí, sí, eres un ladrón, a punto de escaparte ¿Cierto? Móntate en el coche, vamos a hablar tú y yo ¿Pero cómo que vamos a hablar tú y yo? Que no soy un ladrón, señor ¡Todo tendrá que ver la ley! ¡Súbete al coche! Oye, es más, me puedes ayudar, mira Mi papá me ha sacado de casa y creo que podrías ayudarme No, 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 me cambies el tema Te subes al coche y vamos ahora mismo al juzgado ¿Al juzgado? ¿Pero para qué? Si yo no estoy haciendo nada malo Para que te juzgue el ladrón, he estado viéndote desde las cámaras Ahí dando vueltitas ¿Un ladrón? Pero que yo no soy un ladrón, señor, solo que estaba lloviendo y estaba escapando aquí Que sí, que aquí falta un bolígrafo ¿Un bolígrafo? Nunca he agarrado nada ahí, señor, puede esculcarme si quiere No, te voy a esculcar Móntate en el coche, dije Bueno, vale ¡Ahora! Ya está, lo siento mucho, lo siento mucho Pero ¿para dónde vamos? ¿En serio podrías ayudarme? Para el juzgado, vas a acabar en la cárcel, ladrón malvado ¿Pero cómo que ladrón, señor, ladrón, su mamá? Yo no estoy robando nada ¿Pero qué, mamá? ¡Tras de hecho te metes con mi madre! Pues ¿sabes qué va a ser peor aún? Peor aún, señor, policía, perdóneme, pero necesito su ayuda ¿Qué ayuda? Que me han echado de mi casa, no tengo dónde vivir ahora Ah, y eso es una excusa para ponerte a robar A la gente que no tiene nada Que no, que no es una excusa Es que tengo familia y todo ¡Pero que yo no he robado! ¡Ladrón! Miren, más ilegal es usted metiéndose por todos estos lados Conduciendo Ah, es que yo tengo un permiso ¿Un permiso de conducir así de mal? Sí Eso sí que es ilegal, ¿eh? Pero si estoy conduciendo perfecto Perfecto, perfecto, dice Mira, ¿sabes qué? Vamos al juzgado y le voy a pedir ayuda al juez Venga Mira, esta casa estaba destruida Es que de verdad Esta ciudad cada vez peor ¡Ay, oye! ¿Qué? Esta ciudad cada vez peor Es que en serio, mira Ahí llegamos al juzgado Ahí está Vamos a ver Venga, pasa Paso por acá A ver, que llegue el señor juez Tengo que hablar con él ahora mismo ¡No hay juez! Voy a hacerlo ¿Qué? ¿El juez es tú mismo? Oscar, yo tengo estudios No como tú Dios mío, ya estoy perdido A ver, ¿qué estabas haciendo ahí? Mira, señor Yo le voy a aclarar las cosas Estaba lloviendo Mi papá me ha echado de casa No tengo a dónde ir Y era el único lugar Donde podía escampar cómodamente ¿Escampar? Seguro que tenías otras intenciones Alguien no se queda ahí toda la noche ¿Toda la noche? ¿Cuánto tiempo pasó? Si estaba lloviendo Y me quedé dormido Que solo quería que parara de llover Y me iba a ir ¿Sabes qué? No me creo nada de lo que estás diciendo ¡Nada! ¿Pero cómo que no te vas a creer? ¿No te vas a creer nada? He tratado con personas como tú Y ¿sabes cómo acaban después? ¿Pero personas? ¿Sabes cómo acaban después? ¿Cómo? Y luego terminan robando en supermercados, abuelitas ¿Están robando en supermercados, abuelitas? Pero que yo no iba a robar a nadie Mentira Mentira, dice ¿Entonces qué iba a hacer según tú? ¿Robar abuelas? ¡Sí! Mire señor, no tengo un hogar No tengo dónde ir Estoy totalmente Ya destrozado No tengo nada ¿Entonces no debería mal estar un ratito en prisión, ah? ¿Un ratito en prisión? ¿Pero qué va a hacer de mi hijo y de mi familia? Si tú no tienes pinta de que tengas hijos ¡Todo es una excusa! ¡Seguro que nadie te quiere estar solo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que estoy solo? Ni siquiera tengo celular para poder llamar a Kata Que es la única que me ayuda Pero, señor, por favor Dame una oportunidad de explicarle Y créame No En todos estos documentos Ya pone cuánto tiempo vas a estar preso Durante qué motivos ¿Y con quién vas a estar de compañero de Zelda? Que se llama Fabricio ¿Con un Fabricio? Pero, señor Empareceme con un Fabio Con un Manuel ¿Pero por qué Fabricio? Porque Fabricio es el peor de todos No, 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 señor Yo no puedo ir a la cárcel Lo siento, señor Pero, ¿qué es eso de ahí atrás? ¿El qué? ¿What? ¡Oye, ven aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene un arma! ¡Ven! ¡Socorro! Tengo que escapar, tengo que escapar Tengo que escapar de ese policía malvado ¡Se escaparás! ¡Jolás! ¡Ay, sí, 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 sí ¡Ven aquí! ¡Va a ser peor! ¡Vas a estar más sanos! ¡Estás allanando una casa! ¡Ven aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No sabe nadar! ¡No sabe nadar! ¡Me tengo que escapar! ¡No sabe nadar! ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando el policía! ¡Puedo escapar o irme! ¡Lo siento! ¡Ayuda, por favor! ¡Te ayudo, te ayudo, amigo! ¡Te ayudo! ¡No te preocupes! ¡Ven! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Por favor, sal rápido y ve! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto el policía! ¡Y en mis manos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Oh, tenía carne! ¡No, pero la carne no es vegana! ¡No puede ser! ¡Tengo que ir de aquí! ¡Tengo que ir de aquí! ¿A dónde voy a vivir ahora? ¡Tengo la presión encima! ¡Creo que... ¡No es el peor día de mi vida! ¡Segurísimo, chicos! ¡Necesito tu like para que me ayuden! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡No tengo a dónde ir! ¡No sé dónde está Cata! ¡No tengo teléfono! ¡No puedo llamarla en ningún momento! ¡No tengo ni siquiera dinero! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Cata, Cata, Cata, Cata! ¿Dónde estás, policía? ¡No, nada más, policía, no! ¡No, no, 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 no! ¡No tengo que hablar con la policía! ¡No tengo que hablar con nadie! ¡Estoy solo otra vez! ¡A ver! ¡Méntate por aquí! ¡Méntate por acá! ¡Estamos en el basurero! ¡Ahí hay un puente! ¡Ahí hay un puente! ¡Ok, corre, 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 corre! ¡Al menos puedo estar ahí un rato! ¡Corre, corre! ¡Oye, pero ese puente se me hace familiar! ¡Oh, no! ¡Volví a estar cerca de mi casa! ¡Chicos! ¡Esto ya es increíble! Creo que me voy a quedar acá Un rato está cayendo truenos y todo Me voy a quedar aquí un poco ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Estoy muy triste! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no para de llover, eh! ¡Eres tú! ¡Cata! ¡Cata, ¿dónde estás? ¡Estoy acá tirado! ¡Cata, anuncia! ¡Qué bien que te veo! ¡Por fin, Cata, anuncia! ¡Te extraño mucho! ¡Tengo muchas gracias! ¡Chicos! ¡Tú no he estado todo este tiempo! ¡Párate de buscarse por todo lado! ¡Que hiciera algo de un policía! ¡Que no sé qué cosa! ¿Qué? ¡Ya me están buscando por lo del policía! ¡Pero no tuve la culpa yo! ¡Se está ahogando! ¡Literalmente no tenía dónde ir! ¡Me refugié! ¡Me dijo que yo era un ladrón! ¡Y mi papá me echó de casa! ¡Y yo estoy muy triste! ¡No, Juancho! ¡Lo vamos a arreglar de alguna manera! ¡Vale! ¡No hay forma de arreglar más de prácticamente a un policía! ¡Pues es que a ver! ¡A lo mejor podemos hacer algo! ¡Te puedo esconder o no sé! ¿Pero esconder a dónde? ¡Que no tenemos a dónde ir! ¡Mi papá me ha echado de la casa y ha dicho que no podemos vivir ahí! ¿Dónde está Catancho? ¿Dónde está Catanchito? ¡No lo veo! ¡No está aquí! ¡Es que estoy lloviendo! ¡No quería que se muera! ¡Ok! ¡Ok! ¡Está bien resguardado, ¿no? ¡Sí! ¡Ok! ¡Cata, anuncia! ¡Tengo mucho miedo! ¡Nunca había pasado algo así! ¡Hoy ha sido el peor día de mi vida! ¡No estoy seguro! ¡Lo siento mucho, Wancho! ¡Le doy un abrazo! ¡Muchas gracias, Cata! ¡Pero ahora cómo nos vamos a casa! ¡Si ni siquiera tenemos casa! ¿A dónde vamos a ir? ¡Vamos a buscar una solución! ¡Me he comido! Ok, vamos a buscar una solución No puede ser, chicos Hasta acá llega el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerden dejar un like Si quieren más videos Y ver el seguimiento de esta película O lo que sea esto No sé ¡Sí, vamos! Vamos, Cata, anuncia Suscribanse y activen la campanita Para no perderse ningún video Que subo videos diarios Y ya me voy Ya me voy, chicos Así que no dejen like Es calvo Y me le como las patas ¡Suscríbete al canal!